Muy buenos días, mi nombre es María Teresa Rodríguez Uñiga y trabajo en el Sistema de Monitorio de los Manglares de México en la Subcoordinación de Percepción Remota de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. En esta ocasión, junto con mi colega Martín Cuautle Cuautle, estaremos interviniendo en el componente de datos ambientales de este curso de modelado de nicho ecológico en la parte de datos de sensores remotos. El contenido de esta presentación está dividido en dos partes. En la primera intervengo yo con conceptos básicos de la percepción remota como su definición, ventajas del uso de este tipo de tecnología, el uso de las imágenes de satélite, el comportamiento de la energía y algunos de los principales pasos en el manejo de datos de sensores remotos. En una segunda parte de la presentación interviene el ingeniero Martín Cuautle Cuautle con datos del sensor MODIS y algunos de los índices ambientales que se pueden generar a partir de este tipo de imágenes. Ahora bien, es importante comentar que tal vez muchos de ustedes no estén trabajando propiamente con los datos de los sensores remotos. Sin embargo, muchas de las capas de las variables ambientales que van a meter en los modelos sí se generan a partir de este tipo de tecnología. Entonces resulta conveniente conocer qué hay detrás de eso para que a la hora de seleccionar nuestras capas que vamos a meter al modelo sean las mejores. Comencemos con la definición de percepción remota. La percepción remota, nos dice Harris, que es una disciplina que permite conocer y estudiar las características de los elementos de la superficie terrestre aún sin estar en contacto físico con ellos. Esa es la principal característica. Ahora bien, los sensores remotos son los insumos de la percepción remota, que son instrumentos que tienen la capacidad para detectar, registrar y cuantificar la energía que es absorbida y reflejada por los diferentes componentes de la superficie terrestre. Ahora bien, en este esquema vemos de forma general cómo la energía que es emitida por una fuente natural, en este caso el Sol, es absorbida o reflejada por los diferentes componentes de la Tierra y a su vez es captada por el sensor remoto. Ese sensor remoto emite una respuesta a las diferentes antenas que se encuentran por todo el mundo y a su vez son codificadas en diferentes servidores y finalmente es generada una imagen de satélite y entonces de esa forma trabaja de forma general un sensor remoto. Muy bien, ahora veamos algunas de las ventajas que tiene el trabajo con la percepción remota. Una de las ventajas es que permite obtener información incluso en tiempo real, con rapidez y en superficies extensas. Aquí dependerá del tipo de datos que estemos utilizando. También, por ejemplo, permite trabajar en ambientes en los cuales resulta muy complicado su acceso, ya sea por vía terrestre o vía acuática, en los cuales se requeriría una gran inversión de tiempo y dinero para llegar a los sitios que necesitamos. Además, una de las ventajas es que permite darle seguimiento a variables ambientales en intervalos amplios de tiempo y en espacio. Además, nos permite conocer el tamaño y la forma de diversos hábitats, por ejemplo, de los manglares en este caso, y de coberturas vegetales y antrópicas. ¿Y por qué les hablo de manglares precisamente? Bueno, como se los mencioné al principio, yo trabajo en el sistema de monitoreo de los manglares de México, así que mucha de la información que hemos generado proviene del trabajo que hemos hecho con este tipo de ecosistema. Otra de las ventajas que tiene el uso de la percepción remota es que nos permite evaluar la condición y alteración de la vegetación en un sitio específico. En este caso, bueno, queremos mencionar que muchas veces cuando nos referimos a la percepción remota asociamos casi directamente al uso de imágenes de satélite. Sin embargo, es conveniente aclarar que no solo las imágenes de satélite son insumos de la percepción remota. En este esquema, por ejemplo, vemos en la imagen de aquí abajo que se trata de una imagen MODIS con una resolución de 250 metros. Enseguida vemos una imagen SPOT con una resolución de pixel de 10 metros. Y a continuación vemos una fotografía aérea que fue tomada en este caso mediante un vuelo en helicóptero a unos 200 metros de altura y también es percepción remota. Asimismo, de este sitio, marcado aquí con un punto amarillo se realizó un trabajo con fotografía hemisférica para obtener cuál es la dinámica de la vegetación en este sitio. Y este tipo de elementos también son percepción remota. Ahora bien, aclarado ese punto de que no solo las imágenes de satélite son percepción remota vamos a platicar y ya enfocarnos ahora sí a lo que son las imágenes de satélite. En este caso vamos a comentar los tipos de resolución que tiene una imagen de satélite. Ellas son la resolución espacial, la resolución temporal, la radiométrica y la espectral. ¿A qué se refiere la resolución espacial de una imagen de satélite? Se refiere al objeto más pequeño que se puede distinguir en esta imagen. Es decir, se trata del tamaño del pixel que posee ese tipo de dato. La resolución temporal de una imagen de satélite se refiere a la frecuencia con que pasa el satélite por un mismo sitio. Hay satélites que pueden pasar hasta dos a cuatro veces por un mismo sitio en el mismo día y hay otras, por ejemplo, como las del satélite Lanzac, que pasan cada 16 días por un mismo punto. La resolución radiométrica se refiere a la sensibilidad con que fue diseñado ese sensor para recoger la información. Es decir, se refiere al número de niveles digitales con que es obtenida la información de los elementos que están sobre la superficie de la Tierra. El otro tipo de resolución de las imágenes de satélite es la resolución espectral y este se refiere al número de regiones del espectro electromagnético en la cual opera ese sensor. Entonces, en este caso corresponde al número y ancho de bandas que tiene una imagen de satélite. Aquí veamos rápidamente el espectro electromagnético y vamos a ver que la mayoría de las imágenes trabajan desde lo que se conoce como el infrarrojo cercano del espectro hasta la región infrarrojo de onda larga. En este caso, comentaremos que existen al menos dos tipos de imágenes. Unas a las que se refiere como imágenes hiperespectrales que recogen información prácticamente en bandas que corren a todo lo largo de la región o regiones del espectro electromagnético mientras que las imágenes multiespectrales recogen información solamente en ciertas áreas, dejando huecos entre ellas. Ahora bien, ¿cómo es posible que podamos detectar diferentes componentes en una imagen de satélite? Y es básicamente por la forma en que interactúa cada componente sobre la superficie de la Tierra con la energía que recibe y de la cual absorbe una parte y refleja otra. A esa característica específica de cada elemento se le conoce como firma espectral. En esta gráfica que estamos presentando en esta diapositiva, queremos mostrar cuál es el comportamiento de diferentes condiciones de la vegetación de manglar en esta zona. Y vemos específicamente cómo lo que se refiere al comportamiento de manglar perturbado tiene valores de reflectancia mayores en la región verde, rojo e infrarrojo de onda corta con relación a sitios con un manglar y con la vegetación en un mejor estado de salud. Pero no así en la región del infrarrojo cercano. Y es aquí donde nos permite obtener mayor información para hacer la separación de las diferentes condiciones del manglar. En esta próxima diapositiva estamos presentando cuatro tipos de imágenes y mostramos lo que se refiere a la resolución espacial y a la resolución espectral. Esta diapositiva nos servirá para aclarar que, por ejemplo, cuando pensamos en imágenes SPOT 6, pensamos que todas sus bandas corresponden a una resolución espacial de 6 metros. Sin embargo, aquí vemos que este tipo de sensor también tiene una banda, que se llama banda pancromática, que tiene una mejor resolución espacial, en este caso de 1.5 metros. Al combinar esta resolución con esta otra nos permitirá obtener mejores resultados. Por otra parte, aquí queremos destacar la gran importancia que en la actualidad juegan las imágenes Landsat 8. Vemos aquí cómo tienen bandas a lo largo de varias regiones del espectro, desde el visible hasta el infrarrojo térmico, en sus 11 bandas. De tal forma que si conjuntamos todas esas bandas, y además la banda pancromática con una resolución espacial de 15 metros, podemos obtener información de alta calidad en lo que se refiere a la generación de variables ambientales para nuestra modelación del nicho ecológico. En estas siguientes dos diapositivas lo que intentamos hacer es un resumen de las principales características de 11 tipos de imágenes satélite. Y lo que presentamos es el tipo de sensor por una parte, la resolución espacial que tienen tanto en sus bandas pancromáticas como en las multiespectrales, el número de bandas, así como también presentamos cada cuando el satélite pasa por un mismo sitio y a lo que se conoce, como ya vimos, la resolución temporal de una imagen de satélite. También presentamos a partir de qué año está en funcionamiento ese tipo de misión y con base en esto nos permitirá seleccionar el mejor tipo de insumo para el objetivo de nuestros estudios. Y además ponemos algunas referencias donde se puede encontrar mayor información de ese tipo de sensores. En las siguientes diapositivas vamos a tratar de forma breve cuáles son los principales pasos cuando se trabaja con sensores remotos. El primero de ellos es la selección de datos. Y esta selección de datos la vamos a hacer en función del objetivo de trabajo, la escala cartográfica, que se refiere a que, dependiendo de la resolución espacial de un tipo de sensor, es la escala cartográfica que se va a poder obtener. Y entonces cuando, por ejemplo, veamos resultados que se obtienen a una escala, digamos, de 1 a 100.000, cuando se han usado, por ejemplo, imágenes A, B, H, R, R, entonces habrá que deudar un poquito de ese resultado, ya que no es posible obtener esta escala utilizando una resolución espacial tan grande. De tal forma que si nos aventuramos a meter esta capa de información a nuestro modelo, lo más probable es que nos produzca más ruido de lo que nos puede ayudar. A continuación vamos a mostrar nada más una fuente de información de manera gratuita en la que podemos obtener diversos tipos de imágenes de satélite de básicamente todo el mundo, en la que podemos buscar con ciertos criterios y obtener de verdad una gran cantidad de información. Hasta hace algunos años era muy complicado obtener este tipo de datos para nuestros estudios y actualmente de verdad esto se ha facilitado bastante. Uno de ellos, como se ve aquí, es la página del Servicio Geológico de los Estados Unidos, conocido como el servidor de Earth Explorer, y ahí podemos obtener una gran cantidad de insumos. El otro es el de la Agencia Espacial Europea, en la cual podemos obtener imágenes Sentinel, que tienen una resolución espacial bastante buena, de 10 metros en la mayoría de sus bandas, y que también nos pueden servir para nuestros propósitos. Y otro que queremos mencionar es el de la Agencia Espacial Japonesa, que nos pone a disposición distintos tipos de imágenes y además distintos productos. Uno de ellos es el modelo digital de elevación con una resolución espacial de 30 metros, que actualmente se considera que es uno de los más precisos a nivel global. De esto nos podrán quizá precisar un poco más otros instructores de este curso. Una vez que hemos decidido cuál tipo de imágenes vamos a usar en nuestro estudio, continúa en lo que se conoce como preprocesamiento. Este se refiere principalmente a la aplicación de correcciones, la radiométrica, la atmosférica y la geométrica. Es importante hacer este proceso porque cuando se trabaja, por ejemplo, a niveles regionales o globales, vamos a trabajar con diversas imágenes que fueron tomadas en diferentes días o diferentes condiciones, por lo que hacer estas correcciones nos permitirá trabajar con imágenes, digamos, más parecidas entre sí. Y finalmente vamos a comentar el paso de la obtención de la información. Continuando con la presentación, datos de sensores remotos, en la primera parte se presentaron los conceptos básicos de PR e imágenes de satélite. En esta segunda parte, hablaremos brevemente del sensor MODIS. El espectroradiómetro de resolución moderada MODIS va a bordo de los satélites Terra y Aqua. Estos cubren la superficie de la Tierra en uno o dos días. Tienen una resolución espectral de 36 bandas, con resoluciones espaciales de 250, 500 y 1000 metros, además de tener una resolución radiométrica de 12 bits. En la siguiente gráfica observamos la distribución en el espectro electromagnético de las 36 bandas y su resolución espacial. Esta distribución sobre el espectro electromagnético se proporciona diferentes aplicaciones, como son terrestres, atmosféricas y de océano. En la siguiente tabla menciona algunas de las aplicaciones para cada banda. Derivado de las aplicaciones antes mencionadas, se generan productos a partir de la información del sensor MODIS. Para los temas de calibración, como la radiancia, geolocalización, también productos atmosféricos, como aerosol, nubes, perfiles atmosféricos, también productos de océanos, como espesor óptico de aerosol, clorofila A, y por último productos de superficie terrestre, como reflectancia de la superficie, temperatura y emisibilidad de la superficie, también introduciendo índices de vegetación. Los índices espectrales son usados comúnmente en percepción remota, como otra fuente de información cuantitativa, por las ventajas de resaltar e identificar mejor los rasgos o elementos de la imagen. Los índices espectrales son una relación entre dos o más bandas. En este primer ejemplo tenemos dos elementos, vegetación y celo seco, aplicadas en longitud de onda contra porcentaje de reflectancia. Además se muestran las bandas del 1 al 4 del sensor TM de Landsat. Para el comportamiento de la vegetación sana tenemos que en la banda 4 tendrá valores altos, mientras que en la banda 3 tendrá valores bajos. El resultado de hacer la división de los valores de la banda 4 entre los valores de la banda 3, nos darán valores altos, y por lo contrario valores bajos para el suelo seco debido a que los valores de las bandas 3 y la 4 son moderados. El NDVI es un índice de diferencia normalizada, es decir, al aplicar la fórmula se tendrá valores entre menos 1 y 1. En este ejemplo tenemos una pequeña escena donde fue calculado el NDVI y se desplegó los resultados en una escala de grises, donde los valores altos son zonas claras y los valores bajos son zonas oscuras. En la escena se aprecian cuerpos de agua, diferentes vegetaciones y suelo desnudo. El suelo desnudo está atado por los valores moderados y la vegetación saludable en las zonas más brillantes o valores altos. El NDVI tiene los siguientes comportamientos para áreas de vegetación. Los valores son generalmente altos. En las nubes, cuerpos de agua y nieves son valores negativos. Y por último, en rocas y suelo desnudo son valores cercanos a cero. Regresando a MODIS, tenemos que conocer una última característica, que es la distribución espacial de los datos. Esta distribución está generada en una cuadrícula o una malla sobre una proyección sinusoidal de la Tierra. Cada celda es llamada un tile. Cada tile tiene coordenadas horizontales H y verticales V. Esto sirve para identificar cada celda. Por decir, en esta celda tenemos un H8 y un V6. Para este mosaico de América Latina se usaron 41 tiles del producto de reflectancia. Ahora, dentro de la nomenclatura de los productos MODIS viene también esta información de ubicación espacial. Tenemos una parte que describe el nombre del producto, que es aquí la primera. Otra con la fecha de adquisición, que está en año y vía juliano. Otra sección que es el tile o la localización geográfica según el mallado. Otra sección con el número de colección. Y al final, una fecha y hora de procesamiento. Los portales de distribución que se mencionan a continuación son de distribución gratuita, pero no son todos. Algunos ofrecen datos crudos y otros ofrecen productos ya procesados, como en el caso del geoportal de Conavio. En este portal de Conavio se puede encontrar información organizada por temas en nuestro acero. También tenemos lo que son productos satelitales y estos ya son mosaicos nacionales. Otro ejemplo es la página AirData, en la cual podemos buscar por temas o por productos, diferente información. Ahora vamos a buscar, encontrar información, vamos a desplegar esta interfaz, vamos a hacer un acercamiento. Vamos a escoger el instrumento, como modis. Nivel de procesamiento, dependiendo de que nivel quieran. En este caso vamos a utilizar la 3. Aquí tenemos diferentes portales, tenemos que algunos son dedicados solamente a productos de superficie terrestre, algunos dedicados a productos de océano y atmósfera, algunos con demás temas, algunos más dedicados a lo que es hielo y nieve. Y por último, en la tabla siguiente son nominadas una serie de herramientas para el manejo de los productos modis. Entre los que podríamos destacar el MRT, que nos permite manejar los archivos nativos de modis en formato HDF. Y con estos archivos hacer reproyección, mosaicos y cambios de formato a un formato más amigable que quizás el IoTF. Con estas recomendaciones terminamos la segunda y última parte del tema datos de sensores remotos. Gracias.